¿Cuál es el objetivo de esta recolección de firmas? Lo que intenta es una modificación del artículo 52 de la constitución que es el que habla sobre usuras, establece un interés máximo a ser aplicado, hasta tanto no se cree una ley que tenga consenso por las dos cámaras de legisladores, pero también establece un plazo para aplicación de esta ley que sería enero de 2025 y acota a aquellos deudores, esto no es para todos los deudores, es básicamente para los que tengan un patrimonio bajo y que además manifiesten voluntad de pago, pero lo que intenta en definitiva es establecer determinados parámetros para tratar de sacar a 600.000 personas que están catalogadas por el Banco Central como incobrables y hay un millón de personas en el clenic, o sea es un problema real que hemos intentado solucionar a través de un proyecto de ley muy extenso que tiene más de 20 artículos y que bueno, lo que hemos encontrado fue verdaderamente una total ignorancia por parte de los demás partidos políticos, tanto de la coalición como de la oposición, por lo tanto esta es la vía que nos queda de democracia directa e intentar a través de una modificación de la constitución lograr sacar a esos compatriotas de esos estados de deuda incobrables. ¿Los demás partidos tratan de evitar tratar el tema? Nosotros presentamos el primer proyecto hace dos años, el segundo proyecto fue presentado hace aproximadamente tres meses y bueno, ninguno de los dos proyectos tuvo ni siquiera un tratamiento por parte de los demás partidos para tratar de mejorarlo o de corregirlo, se han encargado solamente de criticar los proyectos de Cabildo pero nadie ha hecho propuestas, ahora esta última semana apareció, bueno, de atrás de los palos como se dice un proyecto de la senadora Ciaín que nosotros ya lo hemos tratado, no consiste en una solución efectiva, por lo tanto vamos a ir por la vía del referéndum.